No eran nada, no tenían nada. Entonces él, con su confinche de humor, el africano que fue presidente de Senegal, crearon el concepto de negritud. Y bueno, con esa frase que es muy criticable, pero que en esa época tuvo su razón de ser. La razón es Helena, es griega, la emoción es negra, ¿no? Y ya le daban algo a los negros, al menos, que hasta entonces no tenían nada. Entonces la emoción es negra. Y a partir de ahí construyeron su poesía, bueno, el señor más bien en el plan de ensayos y de escritos filosóficos, también de poesía, el señor hizo poesía. Bueno, yo creo que fue un momento importante en la concientización de los africanos y afro-caribe, pero que ese momento había que superarlo, porque encerraba cada uno en un modelo y en una cosa, bueno, sí, o no es, pero fue importante. Bueno, porque este no insisto mucho, pero sería el que más podría hablar, de quien más se podría hablar de literatura afro-colombiana. No sé, me equivoco, pero como les digo, no me gusta esa palabra ni el concepto de literatura afro-colombiana. Bueno, ahí puse otros, en africano o macán. Si pueden leer a ese, no lo han traducido en español, pero los que leen en francés, este supongo le llama, Alá Mapamu, que escribió unos libros, entre otros uno que se llama, Cuando tenga 20 años, se ve grande. Es la historia de un niño de Brazaville en los años 70, que es una pura maravilla, que describe su barrio y todo. Y él me hizo pensar en las anécdotas que cuentan los palenqueros de cuando eran niños, de las banderas que hacían, y de su vida de niños hace 50 años. Y esto es una belleza. Cuando j'aurai 20 años, yo seré grande en francés. Si pueden encontrar eso, yo espero que lo van a traducir, porque tuvo premios en Francia literarios. Y es una belleza. Bueno, pero eso es africano. Pero para decirle que es una literatura en África moderna, que es magnífica. Bueno, sin hablar del premio Nobel de Nigeria y de otros. Bueno, aquí, bueno, Roberto Buscos Cantor, que también escribe mucho y se inspira mucho en cosas. Y no resisto el placer de presentarles a Rómulo Bustos en París con nuestro amigo Efe Larrocha cuando no tenía pelo. Y Carolina, quien fue quien invitó a Rómulo, pues ellos fueron profesores al tiempo en la Universidad Catalena y era muy bueno esto, que es muy bueno esto. Entonces lo invitamos a Rómulo París y lo invitamos a la famosa cueva del barrio latino a leer su poesía. Y tuvo éxito también. Bueno, esto sí, quisiera que lo escuchen. Para llegar a la poesía oral, acabamos con esto. Quiero besar tu cabello, quiero besar tu cabello, besar tu pente en musa, yo quiero besar tu boca, tus medidas y tu cuello, besar tu pecho tan bello y conmigo con ternura, quiero besar tu cintura que me llena de emberezo, tomáte el checo, mis besos en beso, matarte a ti, tomáte el checo, mis besos en beso, matarte a ti. Eso lo acabo de grabar, a eso me parece una poesía grandiosa. No sé, el sexteto de la 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 me gusta, pero el sexteto de la la a veces hace rimas por hacer rimas, porque no tiene una palabra sin rimar lora con licora, pero la lora ahí no tiene nada que ver, ahí cada palabra tiene sus sentimientos. Y su palabra se puede, me parece magnífico. Ahora, otra adhesima lengua se la traduzco antes de que oiga. Mamá, vamos a conversar. Niño, ¿qué fue de lo que vamos a hablar? Mamá, ven a escuchar. El agua, va a llover y vamos a mudarnos. Va a llover para yo lavarme. Va a llover que yo quiero, que yo voy a lavarme, muchachita. Papá, ay mamá, tu hermanito se va hoy. Niño, ven a escuchar. Y luego, bueno, hay dos o tres palabras más que tu hermanito se va hoy, pero, bueno, repite que yo voy a llover que yo voy a llover. Esa es muy linda. Esa es muy linda. Esa es muy linda. ¡Y luego, no lo vayamos. ¡Vamos a escuchar. ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! Miita a mi ni aca, yama a tu manito, yama a tu manito, yama a tu manito, yama a tu manito. Agua tan llueve, y tu tata mora, Agua llueve y gala, Agua llueve y gala, Agua llueve y gala. ¿Qué eres para decir? Bueno, una cosa de paso, agua tan llueve, eso es una forma africana, en africana, en negro africano no se puede decir llueve, el agua llueve, o algo llueve, o el dios de la lluvia llueve, pero no se puede decir llueve solo, no es impersonal, y eso en parentero es así, Agua tan llueve, no puede decir, o Agua llueve, o Chaparrón llueve, y para concluir, sobre lo que quiero insistir, es que, una cosa es decir, en parentero hay una tendencia a decir, somos africanos, bueno, de algunos, somos africanos, somos bantúes, todo nuestro es africano, y que quieren galar toda la comilla a lo africano, cuando en realidad lo africano, claro que hay africano en que en las comunidades afrodescendientes, pero hay más, al menos tanto, sino más hispano, hay más europeo también, que lo quieran o no, eso fue la historia de Colombia, una mezcla, hay indígenas, cosas indígenas, eso es mucho más difícil, por lo menos en el Atlántico porque los exterminaron, aquí es más fácil porque los afrodescendientes tuvieron relaciones con los emberás, con los carquillos, con mucha gente, entonces ahí sí hubo intercambios entre los indígenas, pero el palenque y las pruebas genéticas, también encontraron un 10% por las mujeres indígenas, y hasta de blancas, porque los palenqueros cuando bajaban a Cartagena saqueada por los piratas, y que había motines de esclavos en Cartagena, se llevaban mujeres blancas, entonces hay también genes europeos en palenques, bueno, pero eso era una pareja, pero a mí, lo que me interesa concluir, es que los afrodescendientes y los palenqueros son colombianos, no son africanos, todo el que ha ido a África y que conoce a África cuando llega aquí, claro que encuentra cosas en África, pero son mucho más colombianos que otras cosas, es decir, una cosa nueva, y también han creado cosas nuevas, empezando con esa lengua criolla que tiene su gramática que no se parece a ninguna otra, y sus costumbres y su música, que tiene influencias de varias partes, pero que también tiene su originalidad, como esas décimas que acabamos de oír, que no las pueden oír en otras partes en esas otras. Bueno, sobre eso vamos a concluir. Esto es en el Congo. Dos millones de personas pasaron por aquí, y ahí llegan tres caminos de esclavos, sembrados de mangos, en realidad, en todo el camino, y ahí llegan en esa playa. Esto aquí, se llama la puerta en Vierna, la punta de Indias, cuando viera, la punta de Indias de América, por el acordejo. Y aquí, bueno, este es un monumento que el presidente Congolés, hace un beso, puso la primera piedra, pero ahí se quedó, y ahí está. Quieren hacer un monumento conmemorativo de la primera piedra. Y aquí, una hoja es la misma, pero a nivel de la plena. Ahí cuando uno escarga en la arena, todavía encuentra fiestos portugueses del siglo XVI, XVII, y de ollas africanas, con la misma punta de Indias que se vea en la punta de Indias. Bueno, pues, perdón por haber sido tan largo, y muchas gracias por su atención. Aplausos. 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 Aplausos.